Que onda chicos, y aquí estoy de nuevo con una review de un módulo exposed que esta vez te va a permitir escuchar toda tu música, tus listas de reproducción en pantalla bloqueada, en tu pantalla de bloqueo una vez que programes una lista de reproducción vas a poder bloquear tu pantalla y seguir reproduciendo la música esta es una ventaja muy buena, muchos la buscan así que si la necesitas, quédate y vamos a comenzar ok, lo primero como siempre es recordarles que necesitan root y exposed instalados y después continuaremos vamos a ir a exposed, ya una vez bien instalado, etc, etc vamos a la pestaña de descargas le damos a la lupa y escribimos youtube background que es la primera que nos sale aquí, le vamos a dar a seleccionar y aquí en las opciones nos dice soportado solo para versiones 10.02.3 hacia arriba de youtube así que tienes que tener bien actualizado tu youtube y vamos a darle hacia la derecha le vamos a dar a descargar una vez que se descargue saldrá el botón de instalar le vamos a dar a instalar esperamos a que se instale una instalación normal, común y corriente, como cualquiera vamos a regresar vamos a la pestaña módulos le damos hacia abajo buscamos la app en este caso aquí está y vamos a habilitar esta pestañita esta palomita y reiniciamos una vez que reiniciamos este módulo ya estaría activado en ejecución y vamos a ver que este módulo no proporciona una interfaz ya que solamente nos proporciona la opción de reproducir con la pantalla bloqueada así que bueno, espero te haya gustado esto es un pequeño video muy rápido si te gustó dale like favoritos comenta coméntame que otros módulos quieres que yo traiga y bueno, eso sería todo yo soy Hitman y hasta la próxima y aquí rapeando con el corazón suscríbete yo soy Hitman y vengo a decirte comparte mis videos dale like suscríbete y comenta son para ti y hasta la próxima yo 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 y aquí rapeando con el corazón suscríbete 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 yo soy Hitman y vengo a decirte Comparte mis videos, dale like, dale like Suscríbete y comenta, son para ti Y hasta la próxima